El documento elaborado por los jóvenes de 100 municipios de El Salvador incluye 40 propuestas de solución para resolver problemáticas detectadas en sus territorios con el fin de brindar insumos para un futuro plan de gobierno. Construir un sistema democrático no es fácil, es un proceso que demanda persistencia y esperanza. Y en este momento crítico de la historia de El Salvador, poder ser artífices en el proceso es un privilegio, pues el mayor legado que cada generación de salvadoreños le dejará a la siguiente será esa democracia. Para los jóvenes es vital atender seis grandes áreas, educación, prevención de la violencia, medio ambiente, arte, cultura y deporte. Solo el 69 y el 30% respectivamente de los niños en edad para cursarla son escolarizados. Y solo dos de cada diez salvadoreños tenemos la oportunidad de poder acceder a educación superior. Por otro lado, es determinante potenciar los recursos tecnológicos y la formación docente. Al evento asistió el candidato presidencial por el partido Arena, Carlos Calleja, quien apoyó la moción de los jóvenes. Muchas de las iniciativas que se han desarrollado aquí vienen a ratificar mucha de nuestra nueva visión del país. Así que nos vamos llenos de satisfacción, pero sobre todo con un gran compromiso. Un gran compromiso de trabajar para los jóvenes de El Salvador, escucharlos, porque eso es lo que tenemos que hacer, escuchar a los salvadoreños profundamente para poder construir un plan de país, una visión que tome en cuenta los insumos de esas personas que más necesitan. El proyecto Dialogus es ejecutado por FUSADES, World Vision, con el apoyo de la Unión Europea y tiene por objetivo incentivar la participación de la juventud salvadoreña en procesos de diálogo, elaboración de políticas públicas, defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Pensamos que El Salvador es un país importantísimo en el contexto centroamericano y lo estamos viendo ahora porque se está constituyendo en una sorprendente isla de estabilidad política a pesar de todas las cosas que suceden en el país en el contexto regional. Tras un año y medio de trabajo con los jóvenes, con ustedes que forman parte de este proyecto, hemos evidenciado el fortalecimiento de sus capacidades en torno al diálogo, al conocimiento de políticas públicas y su capacidad de proposición. La iniciativa de los jóvenes será compartida con actores municipales, legislativos y ejecutivos para motivar la discusión de los temas propuestos e implementar las soluciones necesarias. Para El Noticiero, Claudia Campos.